Muy buenas amantes de BL y estamos con un nuevo video y les quería comentar de algo que pasó hace unos meses con Shaoshan la verdad sí hablarles de este tema hace poco tiempo cuando salió pero no sé por qué, se me fue la idea y me olvidé ahora con lo que pasó con Bright, algunas me pidieron que hablaran sobre el tema de lo que pasó con Shaoshan y el escándalo que hubo en ese momento así que comencemos para los que no lo conozcan, Shaoshan es un actor y idol de C-pop pero digamos que está más enfocado ahora en la actuación él salió en la exitosa serie Duntamed, para algunos considera bromance en lo personal yo lo considero BL porque aunque no haya beso de por medio se puede sentir el amor de los protagonistas y eso para mí no es bromance pero bueno salió en esta famosa serie Interpretando a Wei Jing y también les voy a explicar qué es Ao3 para los que no saben es un sitio web en donde se realizan publicaciones de fanfiction de literatura homoerótica alberga más de 3 millones de obras y contiene miles y miles de fandomes diferentes en lo personal yo no lo utilizo mucho a menos que necesite saber sobre algún chip que no encuentre en Wattpad porque eso sí, déjenme decirles que si ustedes tienen un chip raro o difícil de topar se lo pueden encontrar aquí y pues como todo sitio web tiene normas y todo aunque también se pueden ver cosas suculentas como otras plataformas de este tipo como Wattpad o Amor Yaoy entre otros ahora en China tiene muchos años esta web y se enfocó mucho en este mercado porque como saben China no cuenta con muchos lugares en donde puedan tener una libertad de expresión y mucho menos de este tipo ahora sí les voy a explicar cómo fue que empezó el problema todo comenzó cuando un huevo para los que no saben es la red social más grande de China se venía informando o reportando que en Out 3 se había publicado sobre Shao San en un fanfic de manera indecente y pornográfica hay muchos fanfics de Shao San y Jibo su compañero de Duntamer pero este destacó mucho el fanfic se llama Falling en donde se relata que Shao San era una prostituta trans en donde seduce y engaña a Jibo quien en la historia es menor de edad y un estudiante aparte se publicaba en fanarts donde se veía a Shao San mostrado en una forma erótica y a veces de manera sexual entre muchos otros entonces los fans de Shao San se pusieron muy molestas y comenzaron a boicotear el fanfic denunciando masivamente la historia haciendo llamados de atención en Weibo y quejándose en otros organismos sin embargo al ver esto esos organismos en vez de borrar la historia decidieron bloquear toda la plataforma de Out 3 obviamente solo en China y allí fue cuando todo se descontroló puesto como lo dije anteriormente cerraron el lugar en donde para muchas personas era su lugar de refugio tanto para lectores y escritores que tenían muchas historias allí entonces eso desató la furia en donde las personas comenzaron a irse en contra de Shao San comenzaron a boicotearlo realizando campañas en contra de él comenzando a bajar o dejar malas reseñas de sus últimos dramas como Jade Dynasty o por el cual se hizo muy conocido en el BL de Outtaiment haciendo que su reputación de marca bajara también hacía boicote en los productos en donde él era imagen allí fue también como que quisieron involucrarlo pero ante él no fue mucho a lo que le hicieron a Shao San y aunque los patrocinadores apoyaron en primer momento cuando pasó todo esto igual sí tuvieron un poco de precaución en evitar las imágenes de Shao San hasta que la situación bajara y viendo todo eso el fandom oficial se disculpó por los fanáticos que fueron algo exagerados con el tema y también el estudio de Shao San pidió disculpas igual se hicieron tendencias en apoyo de Shao San el problema fue que también comenzaron a poner las situaciones de la censura en China y pues todo eso son ustedes saben que son temas que simplemente no se pueden tocar porque también hay personas que están a favor del régimen chino y pues se ponen en contra entonces había que evitar todo eso y ese fue el odio constante entre los fans y los que estaban en contra y bueno esa fue la situación que pasó sí la pasó bastante mal a Shao San y me supongo que Jibo también se debe ver enterado de todo eso ya que también fue el parte del fanfic igual Shao San nunca salió a hablar del tema y creo que está bien mantenerse al margen de esa situación aunque todavía hay fans que están en contra que son los considerados black fans igual la situación de él mejoró mucho aunque sí se tambalió bastante por el incidente ya que si no lo saben gracias a un teme él se hizo muy popular y siempre se mantuvo en el primer lugar de los actores populares y en los primeros lugares el valor de marca en China entonces se había bajado en ciertas cosas pero igual así mismo hubo muchos fans chinos obviamente y obviamente también internacionales que lo apoyaron para que este problema no saliera de control así que actualmente digamos que está bien aún así China se quedó sin lugar para pervertirse como Ao3 y la verdad también me da pena mucho por todas esas personas que se quedaron sin su lugar de refugio pero así están las cosas y esto fue lo que pasó moraleja de la historia no hay que meterse con ningún fandom chino porque es cosa seria y también es muy triste que China es un lugar bastante cerrado de mente igual hice otro video relacionado a esto como comenzó a prohibirse el video en China de manera más explicada pero específicamente el contenido LGBT se los dejo abajo en la descripción por si quieren verlo bueno les gustó el video que piensan de este tema déjenmelo saber en los comentarios y también ponganme en los comentarios las sugerencias para futuros videos igual los estaré leyendo disculparán si hay algún error y sin más que decirles nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!